Principio básico, que exporten. Es que el 85% de las ventas de zonas francas van a territorio nacional. Ese es el problema de las zonas francas de hoy. Exporten. Entonces lo que sí vamos a hacer es que vamos a poner unos requisitos de exportación a las empresas de zonas francas y si no los cumplen, tienen que pagar el puesto de renta normal. Además porque es una competencia injusta. El empresario que está localizado en territorio nacional tiene que pagar 35% de impuesto de renta. El que está localizado en zonas francas paga menos. No. Eso está bien. Obtenemos ese beneficio siempre y cuando exporten. Entonces vamos a meter unas metas de exportación que tienen que cumplir las empresas localizadas en zonas francas y si no las incumplen, pierden el régimen de zonas francas. Esa es la política que vamos a poner en la reforma tributaria. Ok, va a ser interesante.